Bueno, pero tenemos que regresar a Bogotá, a nuestra amada Bogotá. Y tenemos que contarle que otra vez tuvimos enfrentamientos entre encapuchados y miembros de la policía. Esta vez en la Universidad Pedagógica, el cierre vial, en la calle 72 y la carrera 11 por las manifestaciones, infartó el tráfico esta tarde en Chapinero. Nicolás, cuéntenos en detalle qué fue lo que pasó. Buenas noches. Jonathan, buenas noches para usted y para todos los que nos ven hasta ahora. City Noticias de las 8 de la ciudad, complicado en materia de movilidad en toda la ciudad. A eso de la una de la tarde tuvimos una manifestación allí en la calle 26, a la altura de la carrera 66, exactamente frente a la Secretaría Distrital de Educación. Cientos de profesores se manifestaron allí sobre ese punto de la ciudad, trancaron ambos carriles de tráfico mixto, tanto los que iban de oriente a occidente como los que iban de occidente a oriente, también de tráfico exclusivo. Allí la calzada exclusiva de Transmilenio también quedó totalmente trancada. Cientos de usuarios de Transmilenio se tuvieron que bajar de los articulados y caminar allí sobre la calzada exclusiva de Transmilenio. También en la calzada de tráfico mixto se presentaron algunas afectaciones y los conductores tenían que mirar por dónde podían salir. Muchos de ellos optaron por subirse a los separadores para tratar de salir de semejante trancón que se armó allí sobre la calle 26. Ya saben ustedes que cuando se tranca la 26 se tranca también la Esperanza, se tranca la 68, la Boyacá, todas las principales aledañas allí a la avenida El Dorado. Después, más o menos a las 5 de la tarde, estuvimos presentes allí en ese enfrentamiento que hubo entre manifestantes, entre encapuchados y miembros de la fuerza pública. Enfrentamientos que iniciaron a eso de las 5 y 20 más o menos de la tarde cuando los encapuchados salieron allí sobre la entrada que queda en la carrera 11 entre calles 72 y 73. Y trataron de bloquear el tráfico, por eso la fuerza disponible que estaba muy atenta a unas cuadras allí cerca a ese lugar fue a tratar de controlar a estos encapuchados que generaron algunos problemas de tráfico en la localidad de Chapinero. Específicamente entre las calles 72 y 73 y Carrera 11 que estuvieron completamente cerradas. El resumen de esos enfrentamientos entre encapuchados y miembros de la fuerza pública en el siguiente informe. Nuevamente se presentaron enfrentamientos entre encapuchados y miembros de la fuerza pública en la ciudad. Esta vez los desmanes tuvieron lugar en las instalaciones de la Universidad Pedagógica. A las 5 y 20 de la tarde los encapuchados salieron armados con cocteles Molotov a atacar a los miembros de la fuerza disponible de la policía. Una vez llegaron los miembros de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden, anteriormente conocidos como el ESMAD, los gases lacrimógenos dispersaron a todos los curiosos que se quedaron a ver los enfrentamientos. En un momento algunos encapuchados dijeron que finalizarían los enfrentamientos. Por esa razón los gestores de diálogo de la Secretaría de Gobierno se ubicaron en la mitad de la policía y los encapuchados. Y de la nada este encapuchado arrojó un cóctel Molotov a la humanidad de los gestores, que por fortuna alcanzaron a esquivar el artefacto sin resultar heridos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV.